Pero en fin, ya hemos visto un video de nuestro amigo Mohamed Dávila antes, analizando los clichés literarios de Warhammer 40.000, videazo, videazo, yo lo amé de inicio a fin, 25 minutos de entretenimiento sin límites. Y ahora parece que se ha animado a hablar de Dune, y Dune es importante porque es el padre de Warhammer 40.000, y yo lo he dicho varias veces, Warhammer nació como un conjunto de, hasta cierto punto, parodia de la cultura popular, de Star Wars, de Star Trek, Robocot, Starship Trooper, un montón de cosas, tanto de ficción como de la realidad. Porque en gran parte el universo de Warhammer 40.000 está basado en una versión distópica de lo que fue el gobierno de Margaret Thatcher, porque recordemos que Warhammer 40.000 es una obra inglesa, por lo que tiene un montón, montón de referencias a Margaret Thatcher. Durante mucho tiempo se creyó que el nombre Gaskul Macuruktraca era una referencia a esta señora, después se desmintió, pero ahí está la cosa, el chat está fallando, no, yo veo bien, pero ahí va. Por lo que, yes, yes, pero aún así, sobre todas las cosas, sobre todas las referencias, sobre todo lo que pudo ofrecer la cultura popular en su momento, sobre todas las críticas que pudiera haber tenido el gobierno de su país, en aquel entonces, la máxima referencia de Warhammer 40.000 es Dune. Sin lugar a dudas, no hay punto de comparación, no hay pero que valga, no hay no, pero esta otra contribuye, ninguna ha contribuido tanto a Lore de Warhammer 40.000 a formarlo tal y como es, incluso hoy como lo conocemos, como Dune. Yes, esta obra es el padre de la ciencia ficción, casi todas las obras que conocemos de una manera u otra beben de Dune. Dios, y es de mis favoritas, por cierto, hace poco enseñó la película, me encantó la película, amé la película y me muero por ver la secuela. Arturs, gracias por suscribirte. Arturs, 1912, no pudo resistirse. Hola, perrito peruano, te quiero mucho, ya cuatro meses contigo. Sí, y los cuatro más que estarán por venir. Y pues el día de hoy, Mohamed Dávila, recomiendo bastante su canal, va a hablar sobre Dune. Veamos qué tiene que decir. Siempre he sido fanático de la ciencia ficción, así que comencé a consumir todo lo que podía. Ciencia ficción God. Y es, películas y especialmente cuentos y novelas. Y como no sabía bien por dónde arrancar, me puse a ver recomendados en YouTube y casi todos apuntaban a una obra como un hito. El pináculo de la ciencia ficción moderna. Una obra de arte hecha novela y la hazaña literaria más atrevida y revolucionaria del mundo. Pero, como ya me había pasado antes, que al dejarme llevar por el hype, termino decepcionado, precisamente por tener la vara muy alta con obras que están bien, pero distan de ser la maravilla que los demás. Yo tengo la vara muy alta y nadie nunca ha salido decepcionado por eso, pero bueno. Dicen, entré a este libro con mucho escepticismo, revisando cada rincón para no encontrarme con un cliché. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Dios! Bueno, si no tiene carrera saltando la valla, al menos va a poder ser gimnasta. ¡Auch! ...che horrible que me hiciera perder las ganas. Pero lo que me encontré fue devorando páginas y páginas de una obra que me explotó la mente. A ver, voy a decir esto de una buena vez, porque Dune es una obra complicada. Me alegra que a Mohamed Dávila le haya encantado, me alegra muchísimo que le haya encantado, pero no tomes eso como algo que le puede llegar a gustar a todo el mundo. Lo que pasa con Dune es que es una obra que también muestra un poco sus años y, segundo, es muy lenta. ¡Gon Pachiro no pudo resistirse! Hola, Mr. Gon Pachiro. Muchísimas gracias por el Prime. Es una obra muy lenta, que va más que nada de los diálogos, las relaciones políticas, etcétera, 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 etcétera. Por lo que sí, he conocido a un montón de gente que ha intentado ingresar a Dune y le ha parecido extremadamente pesado. De allí que también hay mucha gente que conozco que no les ha gustado las películas, que mucho diálogo, mucho habla, no hace nada. Pues sí, Dune es muy... de palabras, por describirlo de alguna manera. Porque Dune es... Como jugadores por lo antiguo, sí, sí. Es una idea maravillosa, escrita por un hombre extremadamente talentoso y que nos muestra un mundo único, vibrante, excepcional, increíble. Pero si estás aquí buscando piu, piu, pius, pam, 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 muérate, muérate, algo de acción, no vas a encontrar mucho. Simbolismo y política, exacto. Es más que nada simbolismo y política. Y religión, mucha religión. Bastante religión. Todo lo bueno que dicen de ella, y más. Esta obra es increíble, un mundo que está tan vivo que sientes que es real. Sus personajes están tan bien hechos, su narrativa es ágil, pero muy ingenioso. Si mal no recuerdo, el autor de Dune pasó siete años, corríjame si estoy mal, pero si mal no recuerdo pasó siete años solo construyendo cada detalle del planeta Arrakis, donde sucede gran parte de la historia, para que sea lo más realista posible. Literal, siete años para poder describir a la perfección una, bueno, medio flora, fauna principalmente, un ecosistema completamente alien, y en cómo funcionarían las criaturas allí, los seres humanos, las tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Espectacular. Un trabajo increíble de investigación. Sí, 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 sí. Una investigación absoluta. Es un trabajo de investigación espectacular para que todo sea lo más realista posible. En lo que puede llegar a ingresar en el género de la ciencia ficción. Obviamente. Hola Mike, ¿cómo estás? Por lo que, yes, yes, yes. Es uno de los mundos que más vivos se sienten. Todo está justificado, todo tiene un porqué, todo funciona con una lógica, y eso es maravilloso. Y va sobre drogas espaciales. La obra va sobre drogas espaciales. Gente que consume drogas espaciales. ...a su tecnología. Todo es extremadamente desarrollado. Sí. Este libro es una genialidad. ¿Cómo te odio? Ya lo sé, ya lo sé. Tengo que comprarme el Adblock. Pero si me comprara el Adblock, no saltarían esos comerciales que le dan algo de dinero a Mohamed Ávila por su increíble trabajo. Y eso no estaría bien. Es lo que me detiene principalmente. Yes. Le voy a usar opera GX. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Hola a todos, soy Mohamed Ávila y en este canal hablamos de escritura en todos sus aspectos. Y hoy hablamos de una de mis novelas favoritas. Y una obra que creó un antes y un después en la ciencia ficción. Yes. Hoy hablamos de Doom de Frank Herbert. Si al igual que yo, antes de leer esta novela no habías visto sus adaptaciones a película, televisión, o visto ningún video que te estudiara, seguramente lo único que sabías sobre Doom es que trata sobre un planeta desértico donde hay gusanos gigantes que viajan debajo de la arena. En típica de cualquier publicidad de esto. No les recomiendo mucho las primeras películas. La mejor película de Dune es sin lugar a dudas la actual. Las anteriores... Bueno... Tienen lo suyo. Otaku Fire, gracias. Otaku Fire 7 no pudo resistirse. Ya cinco meses, perrito Pemchomcho Guaranmero. ¿Es cierto que un foco de Dune es la búsqueda de unas especias? Hasta cierto punto sí, pero es un poquito más complejo que eso. Gracias por la advertencia. Así que si van a ver algo de Dune, que realmente marque lo que va haciendo la franquicia como tal, recomiendo bastante la película más actual, que fue en el 2022, ¿salió? ¿2022? ¿2021? A la madre, sí, de comerciar. Por lo que... Eh... Eh... Esta saga es casi imposible no verlo y da toda la impresión de ser una historia palomitera de un chico enfrentándose a monstruos espaciales. Sí, el primer libro es muy... Recuerdo que mucha gente empezó a decir esto después de ver la primera película, que Paula Trades era un Mary Sue, o Gary Stu, supongo en su caso. No saben lo que se viene. Es que no saben lo que se viene. No saben lo que se viene. No tienen ni repajolera idea de lo que se viene. Digamos que no es tu típica historia de chico bonito salva el mundo, porque poder del destino y la amistad. Y no se puede estar más equivocado. Advertencia. Para aquellos que no han leído el primer libro, tranquilos, trataré de mantener los spoilers al mínimo, pero igual debo tocar algunas cosas de la trama para poder hacer un análisis más profundo. Doom Slice... Ok, ya están avisados. Honestamente, yo recomiendo muchísimo leer los libros, aunque sea un poquito pesado para algunos, recomiendo bastante leer los libros, porque es una historia que vale la pena explorar a detalle. Si no te importa, pues sigamos viendo. Yo voy a seguir viendo. La historia política de la familia Atreides con el emperador de la humanidad, que rige toda la galaxia desde su trono dorado. Ese no, ese. De entre todos los idiomas posibles de una galaxia infinita, Frank Herbert Knox transporta al planeta Arrakes, un planeta carente totalmente de agua, con un calor infernal y condiciones medioambientales extremadamente precarias, al cual comúnmente se le llama Doom, Dune o Duna, según prefieras. Este planeta es el verdadero protagonista de la saga y el cual puso de moda esa manía de la ciencia ficción de darle muchísima importancia a los planetas desérticos. Cierto Star Wars, cierto Star Wars, cierto Star Wars. Tú no te rías, Riddick, aquí también te estoy hablando. Y esto... Ya, pero Riddick es solo una película. O hay libros. Bueno, la película estuvo buena. Me gustó bastante el destino de Riddick. Es algo que nos encontramos constantemente. Doom, al ser tan innovadora y al ser un referente con una infinidad de obras que la referencian... Es una saga, pues, no lo sabía. La verdad tenía poco que ver. Solo me vi la película. Homenajean o directamente la plagian es el padre de una cantidad enorme de clichés que se... Hay una referencia en South Park de un gusano de arena emergiendo, emergiendo sobre las arenas, abriendo su boca y cayendo relámpagos cuando Carmen va a cagar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ama ese episodio! Presentan luego en muchísimas obras de ciencia ficción. Pero hay que tener en cuenta que si eres el primero en hacerlo, no es un cliché. Ya que por definición, cliché es repetir algo que ya está establecido. Arrakis es lo que pasaría si Tatooine fuera un planeta de Warhammer 40.000. No es solo un desierto, es extremadamente violento. La fauna es brutal y te intentará drenar los fluidos para poder sobrevivir en cada oportunidad que tengas. Para sobrevivir en Arrakis es tan extremo que la gente utiliza un traje especial que recicla cada pequeña gota de líquido que emane tu cuerpo. Cada pequeña, minúscula gota de líquido, de sudor, de lo que sea que tires, se recicla y se te la vuelve a entregar. Porque créeme, no quieres deshidratarte en Arrakis. No quieres que eso pase. Si alguien se queda fuera de los refugios... Hasta miados, especialmente miados. Se le da por muerto. Para salir fuera de los depósitos acondicionados que solo tienen los más adinerados y poderosos, debes portar un destiltraje que recoge toda la humedad que respire tu cuerpo cuando sudas, orinas o incluso cuando respiras o cualquier humedad que tenga cualquier otra secreción de tu cuerpo, con la cena de esa humedad, la filtra y te la regresa para hidratarte de nuevo. Todo con unos mecanismos explicados tan magistralmente en la novela que comienzas a plantearte si un mecanismo así es posible de construir en la actualidad. En Doom, el agua es tan importante que se importa de otros planetas. Una de las escenas que más me impresionó fue sobre... Esto es de las precuelas de Dune, que fue un comerciante que llegó a Rakis y fue de los primeros en descubrir lo que va siendo la melangue, la... Este... La esencia. ¡Esencia! Coño, yo lo conozco como melangue, sorry. ¡Uf! El polvito rojo, falopa, las drogas, eso. Esa madre. Colombia espacial. Bien. Que el tipo va... Especia, gracias. Sabes que soy malo recordando palabras. Así que el tipo va y descubre pues la... Descubre la especia, la melangue y dice, coño, esto es una mina de oro. Puedo comerciarla a más no poder. Voy a celebrar, voy al bar y pone todo el dinero sobre la mesa y dice, dame lo mejor que tengas. Dame lo más fuerte que tengas. Le dice, señor, esto no va a alcanzar. ¡Pum! Otra montaña más de billetes. Así que guarda, va a la cocina y sale con un vaso de agua. ¡Pum! Sobre la mesa. Y el tipo, ¿esto es una broma? No, no, no. Aquí, en Arrakis, un vaso de agua vale más que un lingote de oro. ¡Ah! ¡Ah! La lluvia no existe y todos deben oler terriblemente mal porque claramente nadie va a desperdiciar agua en algo tan ridículo como bañarse. Si te mueres, recogen tu cadáver, lo licúan y lo secan para extraer toda el agua de él. Las medidas de agua son la moneda más importante y si llegas a desperdiciar una sola gota de líquido, estás restándote años de vida prácticamente. Me pareció increíblemente gracioso y coherente que escupir sea considerado un honor ya que le estás regalando agua a alguien más. De la misma forma, los pobladores de Arrakis han aprendido a no llorar a sus muertos ya que están gastando el agua de los seres vivos en alguien que ya no la necesita. Pero a la vez, Si lloras por alguien que mataste tú mismo es el más grande honor que se le puede hacer al caído. Simplemente son estos detalles hermosos que te enamoran de este mundo y te hacen entender con cosas muy... Como en rango. Sí, básicamente. ...pequeñas, lo profundo que está arraigado este concepto dentro de la cosmovisión de sus pobladores. No como en los juegos del hambre donde se supone que la comida escasea pero luego la familia de Pita se dé el lujo de tirarle pan a los cerdos o de que Pita sea un experto decorando basteles de crema. A ver, viejo, por favor, no... No... No destruyamos los juegos del hambre. No ahora, no después de tanto tiempo. Juegos del hambre, alias... ¡Pita! ¿Dónde está Pita? El simp máximo. Hasta en Latinoamérica nos comemos el arroz quemado o pasado de sal para no botarlo. Hay que... ¿En serio? Eh... Pan Pita. Sí, sí. Es verdad. Ser muy primer mundista para salir con una despachatez así. ¡Ay! Los juegos del hambre. ¡Qué feo! Estamos pasando mucha hambre. Sí, me gusta como la noción de crueldad y pobreza de los... del primer mundo es la mitad de lo que sufrimos en el tercero. ¡Es espectacular! ¡Es increíble! En plan de... ¡Oh, esto es súper trágico! ¡Es horrible! ¡Espantoso! Se llama Martes en Perú. ¡Uf! ¡En serio! ¡Todo un pan para ti! ¡Wow! Dijo un niño en Bolivia. ¿Sabes? ¡Dios! ¡Qué triste que el pan se quemó toca botarlo! ¡Qué ridiculez cuando las acciones de tus personajes no son coherentes con las descripciones de tu mundo! Pero en la tercera novela explican que... ¡Cállese la boca! Y ni hablemos de la fauna encontramos que está totalmente adaptada para sobrevivir en las inclemencias del planeta. Roedores que recogen la humedad del aire con sus orejas. buitres que drenan la sangre de los cuerpos. Al leer el planeta se siente vivo. Es lo que les decía. Pero muy real. Y eso se debe a que Herbert estaba investigando para escribir un artículo sobre las dunas del área recreacional de Oregon. Y se chifló tanto que recolectó datos e investigó sobre los desiertos por años. Curiosamente nunca escribió este artículo. Pero todo ese conocimiento lo usó para crear el mundo de Doom y llenar a Arrakis de un sinfín de datos científicamente correcto. Pero tú pensaste cuando puedas mírate este vídeo Guadamero es de un youtubero pequeño tiene un bonito mensaje. Ok, claro. Pásame el link. Pero sé lo que les decía. Este es un hombre que está comprometido con su trabajo. Este es un verdadero escritor. Nada de tres novias fantasmas ni nada por el estilo. Dios. Sabía tanto sobre cómo funcionaban los desiertos en la vida real que lo contrataron como consultor ecológico para enseñarle a los militares cómo sobrevivir a los desiertos de Vietnam y Pakistán. Es una locura el nivel de documentación y precisión científica de esta novela. Frank Herbert siguió los pasos de la distopía clásica donde la política y el aspecto psicosocial son muy importantes en el desarrollo de su mundo. Un planeta tan horrible para vivir como Arrakis está el Dun y el Dune. Es el más importante de la galaxia porque es el único que produce la especie. ¿Qué es? No existe ningún otro animal en toda la galaxia que sea capaz de crear la especie o la melanga en... jamás. Y tampoco se los puede llevar a otros mundos. No creo que sí se los podía pero era como que extremadamente difícil por lo que realmente no valía la pena. y más se lo utilizó como un último acto antes de lo que le pasara a Arrakis dentro de un par de libros que no vamos a hablar. ¿Qué se extrae? ¿Hay algo de libro de Dure? Sí. Es muy viejo la obra. ...del desierto y que es a la vez un condimento para comidas de la realeza y la nobleza sirve para crear otros materiales como papel de especia pero también te da poderes sobre naturaleza. Más que nada es por eso. Menos que por especias para la comida es más que nada por su facultad de no tanto poderes se da a entender que es como el LCD hasta cierto punto que te pone en contacto con un con tu lado más espiritual y todo el resto y te ayuda a entender ciertas cosas y ya 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 si lo consumes en gran cantidad en pequeñas cantidades alarga tu vida. ...naturales aumenta tus sentidos te pega un colocón que ni lo cuentas y si colocas a un bebé dentro de un frasco de especia muta de forma tan radical que deja de parecer humano los cuales son llamados navegantes y estos mutantes pueden hacer los cálculos necesarios para viajar en el hiperespacio y esta es la única forma de lograrlo porque no se acepta la tecnología así que sin la especie no existirían los navegantes y sin los navegantes no se podrían realizar los viajes entre planetas ahora no es como el imperio de la humanidad que los navegantes están atados bajo el yugo del emperador aquí es más que nada una coalición de tres poderes los navegantes están por su lado y trabajan junto al imperio trabajan junto al emperador por lo que es una es incluso una batalla constante entre estos poderes dios esto es algo así como una versión evolucionada del ser humano despertando su tercero jovístico cuántico y todo lo demás es súper cool ya que Dune respeta las dimensiones reales en la que por más que viajes a una velocidad ridícula y cercana a la luz no podrías ir de un planeta a otro sin tardar cientos de años es decir el imperio galáctico depende por completo de la especie por eso no solo es el producto más importante de lejos sino el más competitivo todos quieren tener el control sobre la especie porque eso les garantiza no solo el poder económico sino un enorme poder político dentro de las decisiones del imperio y la indispensable Choan la cofradía espacial de transporte pero no creas que darle a la especie hasta que te quieras morder tus propias orejas es algo bueno ya que consumirla en grandes cantidades te genera una dependencia terrible y mutaciones los navegantes no pueden salir de sus cápsulas jamás 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 están allí desde el día en que nacen y se quedarán allí hasta el día en que mueren si lo hacen es un GG absoluto absoluto el primero y más común es que te cambian los ojos a color azul profundo una vez que presentes esta característica no puedes dejar de tomar especia de forma regular o morirás lo que significa de que si permaneces mucho tiempo en Arrakis estás condenado a quedarte en el planeta por el resto de tu vida a menos que seas un noble con muchísimo dinero ya que al estar presente en las arenas cada vez que respiras en Arrakis incluso usando filtros comunes estás consumiendo especia de forma pasiva lo sé es una maravilla de mundo por donde lo veas pero a pesar de lo anterior mencionado lo más peligroso de todo el planeta si que palabras especia jajajaja si ciertamente es una obra con mucha especia son los hacedores que importancia tiene la especie y los viajes espaciales verás en el mundo de Dune tampoco pueden utilizar computadoras ni máquinas ni nada por el estilo porque ellos tuvieron una guerra con las máquinas pensantes y dijeron pues ya no más de esas cosas al demonio con esas cosas y pues ya no pueden utilizar computadoras pero para moverse de un lado a otro en la galaxia necesitaban algo que pueda hacer el cálculo preciso para que sus naves no terminaran estrellándose contra un planeta una luna un sol etcétera etcétera o que terminará saltando un lugar estúpido y nadie podía hacer esos cálculos nadie nadie podía hacer esos cálculos solamente una computadora podía hacerlo así que a una se le ocurrió la idea a una científica se le ocurrió una idea que era súper loca además tenía poderes chingones súper plus que qué pasaría esta especie me permite conectar con otro plano me permite poder ver el mundo de una forma distinta mi cerebro funciona al 110% de sus capacidades qué pasaría si empiezo a consumirla de manera constante así que se quedó encerrada en una pequeña recámara respirando esto 24-7 hasta que su mente se expandió tanto que era capaz de hacer los cálculos por ella misma por lo tanto siempre y cuando ella fue la primera de los navegantes y siempre y cuando estos navegantes estén respirando constantemente la esencia van a poder realizar los cálculos van a poder ver la mejor ruta para llegar a cierto lugar sin estrellarte ni perderte en el camino por eso es importante la esencia porque sin ella no hay viajes estelares simplemente no se puede es una biocomputadora sí dijo esencia perdón especia me equivoco talosal de vivente son cool son cool los fremans surfean en esas jodidas cosas se atan y nos utilizan como caballos de arena hija monstruosidad de 50 kilómetros de largo casi todo casi todo casi todo casi todo el imperio de la humanidad viene de aquí el repudio hacia las máquinas este el tema de un dios emperador un marine podría ganar supersoldados genéticamente alterados todo eso viene de aquí respeto increíble cuando las arenas comienzan a moverse hasta el más valiente y badass del universo comienza a sentir como el terror le corre por la espalda y de repente necesita un pantalón que sea café y no es como que encontrarte lo sea un evento random o por obra y gracia del guión nada de eso tienen zonas dentro del planeta donde suelen habitar lo cual es lejos de la muralla escudo la única cadena montañosa del planeta donde obviamente no pueden entrar y donde quedan los asentamientos humanos y la capital todo lo que esté por fuera de la muralla escudo que no es muy grande por x50 los freemans son texanos confirmado hola perrito bonito no dejes que se te meta la arena en la tafita te que quiere oh gracias gracias te debo decir y toque el suelo yo sigo sin ver la relación entre warhammer 40.000 o dunet vas a escuchar más adelante y producir vibraciones o un ritmo continuo atrae inmediatamente a un gusanote con esteroides esto incluye desde las máquinas usadas para recolectar la especie hasta una simple persona caminando si sientes las vibraciones de tus pasos los si mal no recuerdo el gusano más grande que se ve por lo menos en los primeros libros es uno tan enorme tan jodidamente grande tan jodidamente grande que cuando emerge de la tierra y se alza hacia casi la la atmósfera genera tormentas literalmente le caen relámpagos desgraciado cambia el clima con su mera presencia de lo vasto que es así que los recolectores deben tener vigías que estén atentos el rey gusano no no otros dicen que hay más grandes y luego unos remolcadores que eleven el recolector para que el gusanote no se lo trague junto a sus tripulantes si algo en este proceso falla las pérdidas de vida son enormes y las pérdidas económicas incalculables entonces te preguntarás maestro ¿por qué no recolectan la especie fuera del territorio de los gusanos? no hay porque los gusanos la generan y la respuesta es que el territorio de los gusanos es la más rica en especie y de mejor calidad y de otra forma no podrían suplir la demanda pero si al igual que yo cuando estaba leyendo te preguntas bueno es el futuro y la humanidad es experta en erradicar todo aquello que le cause fastidio evangelizándolos con una bomba ¿por qué no le meten una atómica a cada gusano que veas y listo y es aquí donde yo me fui de para atrás porque aunque es un secreto que muy pocos conocen los gusanos son los responsables de que exista la especie si se extinguen la especie se va con ellos es más el proceso digestivo y el metabolismo de los gusanotes es lo que genera oxígeno en el planeta y lo hace habitable ya que no hay plantas que hagan fotosíntesis por la misma falta de agua es un ciclo biológico increíble sin gusanos no hay arraquíes hace fácil tras años de evolución entre los gusanos y su hábitat lo mejor de todo es que un gusano en cautiverio no produce especia y muere al poco tiempo si se saca de arraquíes es brutal como algo tan orgánico como el ciclo de vida de una caca especie si lo sé es casi casi los desechos de los gusanos pero oye poder cósmico de droga especial todos los agujeros argumentales que se puedan presentar mientras mucha ciencia ficción moderna pone escenarios ficticios cuya mejor explicación es porque sí porque así lo quería el autor o porque todo es un experimento social Doom es orgánico es una maravilla narrativa y todo lo que he dicho hasta ahora es solo el telón de fondo el escenario de la historia y eso es otra pasada brutal no quiero ponerme en modo fanboy pero es que no puedo este libro es buenísimo aunque quedan muchas cosas por contar sobre esta increíble construcción de mundo existen un sinfín de datos más sobre la geografía el ambiente y demás pero solo quiero decir que a pesar de tanta información en ningún momento me sentí abrumado porque me estuvieran rellenando de datos como si me ha pasado con muchas otras novelas con mundos es verdad me quiere por x50 espera un momento eso significa que la gente se droga con popo de gusano gigante y respira una atmósfera hecha de pedos de dichos gusanos nos atrapaste Leo si es cine hasta cierto punto sí lord nequito me quiere por x50 se veré tu slime rancher para viejos eso es verdad como les dije el dune es una narración un poquito lenta por lo tanto se toma su tiempo para explicarte tranquilamente todos y cada uno de los elementos de su universo así que al menos en esa parte no es muy pesada menos complejos en los que paso capítulos enteros en los que siento que estoy leyendo un estúpido manual de reglas y no una novela y esto también es asombroso en doom cada dato se te da en el momento preciso en una proporción adecuada para que no te aburras un logro del que muchos autores no pueden alardear el pináculo de la ciencia ficción pues es el padre de la ciencia ficción moderna viejo literal todas las obras comen todas las obras de ciencia ficción comen de una forma u otra de dune lo he dicho antes lo he dicho un montón de veces porque actúa como si no me escucharan entrando al fin a la parte en que hablamos de que trata esta historia pues no ya es suficiente con que Tami y Neko no vean mis videos ahora ustedes tampoco me prestan atención dios chicos nuestra relación no puede continuar así es menos compleja el protagonista de la historia y es Paul Atreides heredero de una de las casas más importantes del universo y el hijo del duque Leto un líder poderoso y amado por la mayor parte de los nobles quien ha gobernado sus dominios con tanta maestría que el emperador Padilla tiene miedo de que se forme una coalición con los nobles que simpatizan con Leto y realicen un golpe de estado y es por eso que el emperador como el maniático y enfermo que es que ese no que ese sin que Leto PUSI muestra intención alguna de destronarlo sino por la sola posibilidad de que un edad su X50 rápido háganle un te pose mientras llora en la esquina si pero es verdad o sea la peor parte es que le tendieron una trampa entre el emperador y los jarkonen y él no había hecho absolutamente nada el tipo no había hecho absolutamente nada para ganárselo absolutamente nada para ganárselo nada para ganárselo decide crear un plan para desaparecer a la casa treides sin que las otras casas sospechen que lo hizo intencionalmente ya que de otra forma podrían revelarse por temor a que les pase lo mismo eventualmente y esto es agradable de ver mientras los imperios galácticos ya toman por costumbre el colocar a una organización tiránica como la fuerza dominante ante la cual todos los demás son sometidos que has dicho de flash gordon deidad dislike sin derecho a cuestionamiento en doom la política es más realista por más que un presidente o gobernante primero vence hablando mal de happy fit yo ahora nuestro amigo Davila hablando mal de flash gordon o sea que mi universo demoncula vico con primarcas fue a eldars tiranidos igual es el hijo psicopata de otro de unos yonkis hiper violentos al popo de un gusano lleno de arena y sin agua si si completamente sea un tirano debe mantener ciertas apariencias ante los otros entes de poder o sus súbditos ya que de otra forma esto llevaría revuelta que es flash gordon la mejor película de ciencia ficción jamás escrita y desestabilidad especialmente con organizaciones extremadamente poderosas política y económicamente como la chohan que al ser el único con la capacidad de viajar en el hiperespacio tiene agarrado al emperador de las de abajo y este debe ser más condescendiente y complaciente o se le cae el imperio y por otro lado las benegesserit un grupo de brujas barra sacerdotisas barra asesinas y además damas de compañía espaciales todo a la vez todas mujeres y cuyo propósito es crear al humano perfecto por medio del control preciso de la reproducción selectiva vamos que las tipas se leyeron las leyes de mendel y el origen de las especies de darwin y se obsesionaron tanto que quieren regir la evolución humana por medio de parirle hijas a los hombres más selectos hacer que esas hijas sean benegesserit también y repetir el proceso y han estado hasta que estén listas y den a luz a un hombre porque aparte son como psíquicas para poner un poquito en contexto en warhammer son como psíquicas pero tienen un completo y absoluto control sobre su propio cuerpo por lo que si ellas dicen voy a embarazarme y ser una niña pues lo hace y su meta final es algún día llegar hasta el culmen de la evolución algún día perfeccionar tanto la especie humana que en ese momento pum darán a luz a un hombre ante milenios al punto que han influenciado la religión de algunos planetas primitivos para beneficiar sus intereses además están infiltradas en toda la nobleza y la mayoría de nobles las acogen como amantes consejeras o consortes dentro de su corte y ya que son fieles solo a su propia orden son peligrosísimas son como una hermana de batalla pero menos guerrera más política y cuyas visiones casi siempre termina con resultados sexuales este plan de patilla para erradicar el potencial peligro que representa leto fue quitarle a los harconen la casa enemiga de los atreides el control de arrakis y entregárselo a leto para que lo administrara a ojos de todos estaba dándole un regalo un ascenso un premio a leto pero también todos en la galaxia sabían que los harconen eran ruines y traicioneros y que no se iban a tomar a bien esta afrenta así que si los harconen tomaban venganza y mataban a los atreides el emperador padilla se lavaría las manos olímpicamente es que es un total maldito y pues obviamente eso fue lo que pasó la historia es sobre los harconen intentando erradicar hasta el último de los atreides en arraig pero Frank Herbert no cae en el cliché del bien contra el mal no 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 recuerdan mucho las dinámicas de los stark y los lannister a unos no les interesa el poder mientras los otros solo piensan en el juego de tronos y acumular poder y riqueza lo dijo lo dijo no existen blancos absolutos y los harconen no son señores oscuros son traidores ávaros y manipuladores con hambre de poder son más como políticos corruptos que hacen lo que más le convenga incluso si eso significa bombardear ciudades en el desierto o desplazar nativos la realidad siempre supera la ficción no quiero destripar más la trama así que ahora hablemos de los personajes y ese sin sabor que te dejan de no saber si estás leyendo un anticliché un cliché subvertido o simplemente un cliché en toda regla Paul es el protagonista a los ojos principales por los que vemos la historia y un completo elegido de manual todo un Gary Stuck aparte de bello millonario y fuerte capaz de derrotar en combate singular a grandísimos guerreros siendo solo un puberto tiene todos los poderes que se pueden tener en este universo por favor dime que te leíste los siguientes libros pero multiplicados por mil tiene poderes de Bene Gesserit como leer a las personas o el ah recuerda lo que les dije de que la Bene Gesserit no iban a engendrar al ser humano perfecto hasta que estuvieran 100% seguros de que estaban pues preparadas pues alguien dijo fuck it y lo dio a luz a él pensando que él es el culmen rotísimo poder de la voz con el que puede dar órdenes a alguien y este obedece inmediatamente sin importar lo que sea como si fuera tu madre pidiéndote algo con una chancla en la mano además tiene poderes de mentad que son calculadoras humanas capaces de predecir el desenlace de los eventos a partir de la información que poseen pero el poder de Paul está tan roto que puede prácticamente ver el futuro sumale todo esto a alguien entrenado por los mejores guerreros del mundo y tienes al mejor guerrero de la galaxia sin mencionar que es el centro de una profecía en Arrakis sobre una especie de mesías libertador Paul Atreides es todo lo que he dicho en otros videos que está mal y aún así es muy buen personaje sí es muy buen personaje ok 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 vamos por partes antes de que me crucifiquen por hereje déjenme explicarles porque es una genialidad desde el principio te explican que tal profecía es falsa no es más que una leyenda implantada por las Bene Gesserit en Arrakis hace milenios para sacar provecho cuando una hermana de la orden llegara al planeta y ya que la madre de Paul es Bene Gesserit ellos saben exactamente lo que dice la profecía y eso les da ventaja para decir y hacer todo lo que la profecía indica y jugar con la mente de las tribus nativas de Arrakis los Fremen y no solo ganarse su confianza sino también ser adorado casi como un dios a pesar de eso hay cosas que Paul hace y se ajustan perfectamente a la profecía sin querer y al igual que los Fremen estamos todo el libro pensando si la profecía es real o simplemente estamos encajando piezas por nuestra mera superstición y esa manía que tenemos de interpretar lo ambiguo a nuestro acomodo como si estuviéramos leyendo un horóscopo barato me pareció asombroso que el libro nos haga dudar de lo que el mismo libro nos asegura por otro lado sus poderes de precognición no solo están rotos son una burrada que causa que causa a veces Doc Blau gracias por el Prime Doc Blau no pudo resistirse que manipuladoras verdad que si badass más problemas que soluciones Paul tiene tanto poder de previsión de eventos que ya ni siquiera sabe si él tiene verdadero control sobre su propia vida literalmente el pobre desgraciado está en plan de ya sé todo lo que va a pasar por lo tanto de qué sirven mis propias elecciones nunca voy a poder impedirlo nunca puede vivir el presente porque siempre está viendo el futuro que no solo ve su futuro ve todos los futuros posibles a cada una de sus decisiones todo el tiempo a la vez y los ve con tanta claridad que a veces no sabe si lo que recuerda es realmente lo que pasó o solo fue una de sus visiones si realmente tiene un hijo o si fue el resultado de decisiones distintas y luego se encuentra preguntando por cosas que nunca pasaron o se encuentra sentado en una fogata y cree tener visiones de lo que serán posibles futuros y luego salir de lo que se suponen eran visiones y ver que han pasado dos años en los que algunas de las cosas que vio si ocurrieron y muchísimas otras no es casi como el castigo a ser demasiado poderoso es una subversión de este cliché excelente me encanta como se trabaja todo esto en la obra porque nuevamente no es solo parte de la trama lo que me encanta de Paul Atreides es un esclavo del destino su poder lo ha hecho alejarse de la realidad ya no tiene ningún tipo de voluntad o deseo ni nada por el estilo porque para él ya todo está dicho y hecho además un recurso narrativo increíble al igual que la mente de Paul pasamos de un capítulo a otro y encontramos que han pasado varios años en los que ocurrió un montón de cosas y no sabemos cómo llegamos allí aún con todo se siente como el desenlace natural de las acciones en curso y no solo como un deuxex máquina para explicar cosas es realmente increíble jugar con un elemento tan complejo y hacer que el lector experimente las mismas emociones de desconcierto y duda que el personaje este libro no es de acción si hay peleas sobre todo combates singulares muy interesantes pero son más peleas con medidas tácticas que se resuelven con pocos movimientos no vas a encontrar la espectacularidad de sangre y violencia llena de piruetas y poderes Doom no trata de acción de hecho la mayoría de batallas ocurren tras bambalinas o entre capítulos nos cuentan que hay un ejército frente a otro y luego pasamos a ver el ganador y la verdad es que no me importó lo espectacular de Doom son sus personajes su mundo su sin fin de misterios las tretas y engaños los planes y traiciones el juego de ajedrez entre dos grandes casas donde cada personaje no es más que una ficha por cierto si lo que acabas de escuchar de Paul Atreides te parece sad no sabe lo que se viene después o sea wow y donde Arrakis es un gigantesco tablero esta es una obra muy existencialista política e incluso ecologista un montón de cosas que no estamos acostumbrados a ver en la ciencia ficción por cierto si vieron la película atento con este personaje atento con este bastardo con el personaje Jason Mamua seguramente lo viste y te preguntaste wow me pregunto por qué le dieron a Jason Mamua un papel tan secundario ah pequeño spoiler que te doy supongo un montón de cosas que no estamos acostumbrados a ver en la ciencia ficción más mainstream una obra que hace una construcción de mundo tan increíble que generó toda una corriente de lo que muchos denominan ciencia ficción ecológica y que ha inspirado a grandes creadores de mundo como Brandon Sanderson que siguió los pasos de Frank Herbert en el Leo no me puedes no me puedes decir nada ya dijimos desde un buen rato que iba a haber spoilers en este video y te quedaste por lo que aquí estamos el archivo el archivo de las tormentas pero con un mundo de diluvios torrenciales en lugar del sobre explotado desierto cuando lees Doom empiezas a entender cuánto influenció en toda la ciencia ficción actual y al igual que pasa con Jojo se empiezas a ver referencias en todas partes esta obra no es sólo algo que resalta es un mosaico de muchísimos elementos bien trabajados las obras maestras se encuentran en ese nivel no sólo por cumplir con lo básico sino por dar el dijo KUM el extra Doom tiene eso y más tiene un sinfín de detalles que te hacen sentir que estás leyendo algo de otro mundo una obra gigantesca a pesar de que casi todo ocurre a un gamer Isaac gracias por donar una inscripción muchas gracias 3674 no pudo resistirse Frank Herbert se encarga de que sientas que su universo es gigantesco y que no es sólo un planeta deserto con naves espaciales y batallas láser por ponerles ejemplos de todos estos detalles al principio de cada capítulo hay un extracto de lo que se supone es el libro de la princesa Irulan al principio no entiendes bien de qué habla pero a medida de que avanzas te encuentras con un montón de información valiosísima se nos hace sentir de que casi todo lo que estamos leyendo no es más que una leyenda ocurrida hace mucho mucho tiempo otro agregado a este mundo son los enormes enormes apéndices de información que trae este libro como un apéndice completo dedicado por eso les dije que leer Dune es pesadito es una obra pesadita exige mucho de ti pero vale la pena la ecología de Dune la religión de Arrakis e incluso un diccionario de terminología del imperio lo bueno de estos apéndices es que amplían muchísimo el mundo sin rellenar la historia de datos innecesarios si quieres te lo saltas y ya no dejas de entender la historia por eso y todo eso solo en el primer libro no en mangas o en cómics externos o series a diferencia de bueno ya dejo de darle palo a Star Wars que van a caer que lo odio si la verdad Davila Lech ahora no pudo resistirse otra vez más contigo Leo muchas gracias por adentrarme a estos universos un gustazo un gustazo gracias a ti por acompañarme honestamente Davila la verdad creo que vas a necesitar hacer un video de Star Wars si no es que no lo has hecho ya porque en todo el video lo único que he captado es no te gusta para nada los juegos del hambre y Star Wars come popó de gusano es una saga enorme de la cual solo he leído la primera novela legítimamente oh lo que te espera perro oh lo que te espera espero que no te hayas enamorado mucho de Paul ay dios no te tengo temor de embarcarme en la lectura de las secuelas porque esta novela es redonda cierra de forma no créeme créeme los siguientes libros son son tan buenos como el primero no te preocupes lo único que fastidia de Dune es que es una franquicia la cual nunca tuvo un cierre como tal bueno no fastidia tanto porque incluso a pesar de que deja un montón de cosas al aire en su último libro ¿por qué no te terminaron Leo? el autor murió el autor murió fue muy bonito y era un punto ya en el que el propio autor admitía que no sabía por dónde llevar la historia que los personajes simplemente habían escapado de su control que no sabía cómo avanzar de hecho el final el último libro de Dune es muy triste porque comienza con una discusión bueno una conversación entre dos ancianos que resulta ser Frank Herbert y su esposa ambos hablan sobre lo que ha pasado en la galaxia hablan sobre los personajes hablan sobre lo que está por venir etcétera 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 y lo que hace ese momento tan bonito es que para el momento en que escribió ese libro su esposa la mujer con la que había compartido tantos años y la que estaba jodidamente enamorado había fallecido si mal no recuerdo de cáncer hace un par de meses por lo que esa conversación era algo así como una forma suya de despedirse de su esposa dentro de la obra que había sido pues el trabajo de su vida y la razón por la que no lo terminó es porque pocos meses después de fallecer su esposa y publicado el libro él también se fue pero me gusta porque en el libro deja tan en claro de que ya los personajes han tomado caminos tan increíblemente distintos de los que ellos tenían pensado que se han ido de tal forma de su control que es casi como un final perfecto en sí mismo en plan de los personajes han escapado son libres incluso de su propio escritor simbolismo pero en este caso un poquito supongo que simbolismo no era la intención involuntario pero aún así quedó precioso quedó precioso fake time y no deja agujeros que yo necesite explorar por lo que temo que los otros libros los cuales por sus fechas de publicación tan apretadas sé que no se les dedicó el mismo amor y cuidado que a esta entrega te cuidado de que sean solo obras que se hicieron con el fin de explotar comercialmente el éxito de gente no 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 te lo prometo y crear una franquicia y este temor aumenta cuando me enteré de que gran parte de los libros fueron publicados luego de la muerte de su autor no estás equivocándote está los seis libros originales y luego hay tres libros y bueno recuerdo que son la precuela que esos sí fueron publicados después de la muerte de Frank Herbert y que sí mucha gente ha llegado a tener problemas con ellos que son la yihad luleriana la guerra de las máquinas y no recuerdo pero es básicamente la historia que narra el origen de cómo el imperio de Dun se volvió lo que es el conflicto entre los atreides y los jarkonen etcétera 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 la primera yihad y todo lo demás y allí sí se puede ver que no estaban tan metidos en lo que iba haciendo la obra de Herbert o sea que a mí me gustaron pero no son lo mismo pero las secuelas hechas por el propio hombre en sí el maestro pues están bastante guapas ¿para qué te digo que no? algunos con ayuda de sus anotaciones y otros de total creación de sus herederos y la verdad que esta obra de paz amo a este chico me gusta como aprovecha cada cosa buena de Dium para tirarle mierda a esta cosa pobre Star Wars ¿no tiene suficiente con ser controlado por Disney? si no como para dañármela con una mala secuela lo que por cierto ya me ha pasado antes sé que hay ahí está es que es patológico fans de hueso colorado de esta saga que deben estar enojados conmigo o al menos estar decepcionados de que no haya leído todos los libros si y yo soy consciente que seguramente hay muchísimos elementos a ver no ya o sea no todo el mundo tiene el tío para estar leyendo todo a cada rato y los libros son bastante largos no te voy a decir que no pero daleos una oportunidad son bastante buenos los elementos interesantes de este universo que estoy dejándome por fuera así que dejen en los comentarios si creen que debería leerlas porque si me ha interesado mucho una imagen que me he encontrado haciendo este video sobre ah si esto es del tercer libro si me lo recuerdo dios emperador de Dune bastante bueno lo que parece ser un gusano híbrido y ahora se ha despertado mucho mi curiosidad si aún no has leído Dune espero de todo corazón que este video te motive a hacerlo en serio quieren que les haga un spoiler fuerte de este personaje quieren un spoiler fuerte de este personaje Nekito haz una encuesta y pon quieren un spoiler fuerte si o no ojo que es muy fuerte es muy muy fuerte es un spoiler que es como un puñetazo en el recto lo sientes ya hizo votación no es patológico no necesitas ser un odiador de patos para tirarle cita a Star Wars cualquiera puede hacerlo odio no a los patos perdón me disculpo con los patos me disculpo con los patos me disculpo con los patos ah ok estamos haciendo la encuesta no pasa nada cuando diga el spoiler lo voy a voy a hacer un conteo para que los que no quieran escucharlo se puedan tapar los oídos y no pasa nada porque les prometo que esto es como que va a joderles un poquito Dune va a joderles un poquito la historia si es que lo están siguiendo por la película o si quieren comenzar a leerlo o también puede despertar su curiosidad de como coño llegamos a esto pero ahí va Lord Nequito me quiere por X50 que te hicieron los patos para que los relaciones con Star Wars uy que no me hicieron los patos pero venga ganó el sí ganó el sí conste que avise así que aquí va el spoiler lo voy a decir en 3 lo voy a decir en 2 aproveche para taparse los oídos lo voy a decir en 1 el apellido de la cosa que estás viendo en pantalla es Atreides ya así de pequeño así de fuerte y ahora se ha despertado mucho mi curiosidad si aún no has leído de un espero de todo corazón que este video te motive a hacerlo ya si si ya lo dije ya lo dije ya está ya está ya está ya está no lean los comentarios porque algún bastardo lo va a decir en serio les va a encantar además muchas gracias por todo el apoyo al canal ya llevamos un cuarto del reto para el cosplay del emperador de la humanidad si no sabes a lo que me refiero mire el video de clichés de Warhammer 40.000 así que no siendo más nos vemos en un próximo video y hasta luego maravilloso video por parte de nuestro amigo Mohamed Kabila por favor vayan a suscribirse por favor por favor vayan a suscribirse please hace buenísimos videos hace muy buenos videos este de Doom me ha encantado lo he amado Dios 10 de 10 absoluto 10 de 10 lo recomiendo muchísimo 2 1 2 2 6 7 8 9 Gracias.